Lo que tú quieras decir de este tema que se llama Si yo hubiera sabido. Pues no puedo decir otra cosa más que lo que es, ¿no? La vida del artista, como tú lo dijiste, da muchos tumbos, da muchas vueltas. Es difícil encontrar a la pareja ideal, a quien te soporte todas esas desveladas, quien te entienda, quien pueda sentir más o menos a la par que tú con esa... Que no me la escribiste a mí, Pablo. Me hubiera encantado, pero no me esperaste. Y bueno, no es fácil, no es fácil encontrar a la pareja, a la persona perfecta. Gracias a Dios, así de sorpresa, de sopetón, yo me la encontré. Y de hecho, compartimos todas las cosas. Ella es mi corista, ella va a ser mi corista en el concierto. Entonces, pues... Estás lleno de ilusión en el amor nuevamente. Así es. Y pues bueno, como lo que sabemos hacer, nada más es ir por la guitarra y expresar lo que sentimos. Y pues de ahí nació esta canción. Como si fuera tan fácil. Felicidades, Pablo. Gracias, gracias. Y este tema de él, si yo hubiera sabido. Vamos a disfrutar a Saulo aquí en el estudio. Gracias. Para qué tantas lágrimas de desamor, tantas noches en vela ardiendo de dolor, tanto andar deprimido, sin vida vencido, cargando en pedazos todo el corazón. Para qué lamentarse por la decepción, tanto tiempo esperando que te pidan perdón. Si todo lo vivido ya está en el olvido, porque cuento contigo mi mejor canción. ¿Quién iba a pensar que al final de la historia te fuera a encontrar, que estaba en mi destino tu felicidad, que me estaba esperando tu amor y tu encanto para devolverme la tranquilidad? ¿Cómo iba a imaginar que con tantos fracasos fuera a ser capaz de encontrar en tus brazos otra vez la paz? Si yo hubiera sabido que al final del camino ibas a estar conmigo, me hubiera reído de la soledad. Pensar que tuve ganas de cortarme las venas por amores ingratos que no valen la pena. No es que fuera cobarde, pero cualquiera sabe que ese tipo de gente solo te envenena. Y por andar divagando no podía creer que lo que andaba buscándose fuera a parecer, que estaba resignado a vivir del pasado y para mi fortuna llegaste mujer. ¿Quién iba a pensar que al final de la historia te fuera a encontrar, que estaba en mi destino tu felicidad, que me estaba esperando tu amor y tu encanto para devolverme la tranquilidad? ¿Cómo iba a imaginar que con tantos fracasos fuera a ser capaz de encontrar en tus brazos otra vez la paz? Si yo hubiera sabido que al final del camino ibas a estar conmigo, me hubiera reído de la soledad. ¿Quién iba a pensar que al final de la historia te fuera a encontrar, que estaba en mi destino tu felicidad, que me estaba esperando tu amor y tu encanto para devolverme la tranquilidad? ¿Cómo iba a imaginar que con tantos fracasos fuera a ser capaz de encontrar en tus brazos otra vez la paz? Si yo hubiera sabido que al final del camino ibas a estar conmigo, me hubiera reído de la soledad. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!